I know you're so, well, so, well I'm in love with you, I'm in love with you, I'm in love with you, I'm in love with you I know you're so, well, so, well El Amile Café, ¿dónde estás? El Amile Lé, ¿dónde está el café? El Amile Suclé en el café en la, con las pequeñas colillas El Amile, ¿dónde está el café? El Amile Café en la, y el repas y la taz sin hablar él ha lluminado una cigarra él ha hecho de ver con los fumos él ha puesto el cendro en la cendriera sin hablar sin hablar sin hablar él se levantó él ha puesto su cabeza él ha puesto un techo de lluvia porque lluvia y la práctica sin hablar sin hablar y 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